Todo previsto para el domingo, nuestro aniversario, 21 años programado para este domingo 11 de octubre, así que todas las invitaciones invitadas para el desfile que se hace como todos los años por las calles de nuestra ciudad ¿A qué hora comienza el desfile? Y más o menos a las 10 de la mañana, más o menos por ahí hacen todo un recorrido por nuestras calles acá de la ciudad ¿Se sale desde...? Se sale desde el predio, sí, con todas las agrupaciones que están invitadas y con todas las que llegan en ese momento, así que bueno, vamos a ver cuántas llegan, ¿no? Bien, cuántos los visitan, ya han cruzado las invitaciones Sí, 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 siempre es un... por más que se está perdiendo un poco lo que es tradición y lo que es de agrupaciones gauchas pero bueno, todas las que hay tratamos de que les llegue la invitación para que estén acá el domingo compartiendo con nosotros las fiestas Claro, debemos decir que muchas oportunidades se pierden porque son muy caros los traslados Sí, eso es más que nada, sí, traer caballo... Traer los animales, tiene un costo muy grande Sí, eso es todo muy costoso, entonces por ahí prefieren estar pero acompañando con los estandartes, pero no caballo Bien, y luego el almuerzo Y luego el almuerzo del cencerro que va a consistir en una empanada, un salamín, asado, ensalada tricolor, pan y de postre un pastelito Y que las tarjetas van a ser de mayores 130, menores de 70 pesos y los infantiles 35 Eso ya pueden ir reservando cualquier integrante de la agrupación o ahí mismo pueden acercarse al cencerro, que esta semana vamos a estar ahí para poder reservar la tarjeta al que quiera al almuerzo del domingo Perfecto Obviamente si se la reserva con antelación, mucho mejor para ustedes Así tenemos la idea acabada de la cantidad de gente que nos prepara Y también aparte de las agrupaciones que van a asistir también al almuerzo, ¿no? Muy bien, y luego de eso una serie de destrezas en el campo de Gineteada Sí, por la tarde ya vamos a arrancar con las destrezas criollas Que bueno, que este año inauguramos, digamos, el campo porque se cambió todo lo que es alambrado y postes se ha hecho todo nuevo Bueno, que ya lo inauguraron, digamos, con la Gineteada última que se hizo pero bueno, este año es algo que se renovó en el predio Bien, bueno, y la última toma de Gineteada ha sido extraordinaria en cuanto al marco de público Sí, la verdad que sí, fue impresionante la cantidad de gente que asistió a la Gineteada así que bueno, venimos muy bien con el cencerro creciendo, ¿no? Además hay un público como cautivo de esta serie de acontecimientos Sí, sí, la gente ya es, digamos, tradicional para esas cosas de lo que es Gineteada lo que es de fiestas gauchas, me parece que sí hay un público, digamos, especial para eso Bien, bueno, la cita es el domingo próximo entonces El domingo 11, todo va a arrancar más o menos a las 10 de la mañana con el desfile, ¿no? Y después durante el día es entrada libre y gratuita para todo aquel que quiera ir a pasar el día ahí en el cencerro que además va a haber ventas de empanada, de torta frita, de choripán, de pastelitos todo para aquel que quiera ir a pasar el día ahí en el cencerro, también puede optar por esa opción, ¿no? Sí, Sheila, recordame por favor donde la gente puede reservar tarjetas Y a cualquier integrante de la agrupación o ahí en el cencerro se pueden acercar que vamos a estar toda la semana ahí y si no, bueno, te dejo algún número de teléfono que es 155-21-743 o 155-21-738 Bien Esos números Ya planean algo más que realizar en el predio porque vimos transformaciones importantes, está bellísimo Sí, la verdad que sí, se estuvo trabajando mucho en el cencerro La verdad es que está creciendo mucho y tenemos como que también varios eventos que se hacen ahí en el cencerro Y bueno, la verdad es que queremos que todos vean el esfuerzo que uno pone ahí también en el cencerro que no se pierda lo que es lo gaucho, digamos, ¿no? Porque se está perdiendo bastante y bueno, no queremos eso Y bueno, nuestro predio lo pueden ver ahí como está creciendo y todo lo nuevo que hemos hecho, ¿no? Claro, ¿le suelen alquilar el salón? Sí, también, sí, sí, se alquila el salón, así que bueno es otro beneficio para la institución, ¿no? Muy bien Dice, muchísimas gracias Lo mejor para ustedes el domingo próximo Muchas gracias y los esperamos a todos el domingo 11 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!